Mi gente, ¿cómo están? Un saludo muy especial, Johnny Rivera por aquí, contándoles ya mucha gente, los que me siguen en redes sociales, acerca de lo que ha pasado con Blue. ¿Están nerviosa? Claro. Es una guacamaya que tengo, que pues obviamente tiene que estar donde debe estar y ha venido nuestro amigo el director de la cárder por ella. Pero él ha tomado la decisión de entregarla a la autoridad ambiental para que la autoridad haga todo el proceso de recuperación y de rehabilitación. Bueno, sí debo reconocer que me da mucho pesar, pues lo hago también porque sé que va a estar muy bien donde va a estar. Donde va a estar en un proceso de recuperación, le haremos todo, digamos, el triaje veterinario que debe tener este animal. Y está en perfectas condiciones, Johnny, mírala cómo está. La vemos los colores, el plumaje, en excelentes condiciones, tiene excelente alimentación. Yo sé que la naturaleza le va a agradecer. Hoy puedes sentir un poco de duelo por el apego natural que tenías por Blue, que se había vuelto parte de tu entorno y parte de la felicidad campestre. Pero la ubicación y el papel de esa ave es en los ecosistemas donde nunca debía haber salido. Felicitaciones, Johnny. Me da un poco de nostalgia porque estos animales se encariñan con uno y uno con ellos. Yo siento que se me va un pedacito del corazón. Menos mal mi mamá no está porque también está muy encariñada con Blue. Soy Más 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 Gracias por ver el video.